Vamos a darle, doctor. De todas formas... ¿Le damos? Vamos a darle... ¿Qué es muy le dio ya? Vamos a darle a la... A la Yasmín. ¿A quién le quiere dar a usted, doc? A la Yasmín. Salud... Ah, no, que no, perdón, perdón, perdón. Que no, pero salud de todas maneras. Pues ya, total. Ya nos conocen. Ya conocen lo... Lo borrachín que es usted, doctor. Pues no, hombre. Leve, leve. Ahorita estoy sobre. ¿Me sorprendió? Me sorprende. Hace ocho días estaba sobre. Bueno, es que es jueves. Es jueves. Aquí me tiene con un vasito de tepache. ¿Qué pasó? De tepache. ¿Qué pasó? Hay que ser saludable, doc. Yo le invito acá a la taberna del gamer. Para todos los que quieran ir, los invitamos a la taberna del gamer. ¿Dónde queda? Está Ansures. Esquina Río de la Loza. Ah, sí, la esquina perfectamente. No, 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 no. Ansures, este... 324. Esquina con... ¿Cuál dije? Río de la Loza. Río de la Loza, perdón. Río de la Loza. Doctor Río de la Loza, va. Así es, este, código postal 55340. Va, chihuahua. Sí que... Está medio extraño ese bar. Ya anda tirando las cosas, ya anda mal. Me pongo nervioso porque me dijo Changuito, que es el dueño del bar. Para los que no sepan quién es Changuito aquí en el podcast. ¿Puedo llevar comercial? Adelante, doc. Este... Su canal. Es el canal. De hecho, es el canal. ¿Es mi canal? Pues, ah, déjame canal. Entonces, les presento mi podcast o mi otro podcast. Su otro podcast. No, este sí va a ser mío porque el otro es del otro güey. De hecho, ese podcast es ir a aquel güey. Sí, pregúnteme yo. ¿Mandé? ¿Por qué tal vez acá? Ah, porque la... Si nunca se hace acto de presencia, doc. Este, vamos a hacer la... Vamos a hacer la realidad. Yo, la verdad, siempre me gustó esto de la tecnología y un poquito de mi historia. Yo nací en 1960... Acompáñenme a escuchar esta triste historia. No es triste. No es triste. No es triste. Es bonita. Yo, a mí me gustó mucho la tecnología y yo hacía, de hecho, inclusive, antes de los podcast o mucho antes de esto del YouTube, yo hacía radio de mi streaming. Este, ponía... ¿Por qué ya no hacía radio de streaming, doc? Estaría interesante un programa de radio... Porque ya estaba chido porque era interactivo. Fíjese que era como ahorita te mandaban mensajes porque ponías tu página. Como los directos de YouTube ahorita, ¿no? Ajá, un directo como YouTube, pero haz de cuenta que el problema era de que necesitabas como un vínculo para que en las redes sociales, en este caso Facebook, pudieras tus contactos. Podrían darle click a la página de Facebook, pero el problema es de que tenías que darle click ahí para que te redirigiera a la página donde estaba el... Pero hay que hacer algo así, o sea, como una especie de podcast en vivo, pero en modo de radio, doc. Este, en su canal, me gustaría algo así. ¿Se marcha ese con el Puebla y claro que sí? Yo le... ¿Es que los patrocinadores? Yo lo patrocino con un ganchito, doctor. No, ¿qué pasó? Luego con un ganchito... Es que me dijeron, al doctor le gusta ver ganchitos. No. Por eso yo le dije, bueno, pues yo le doy los ganchitos. Bueno, yo que usted pone eso, yo le pongo las garnachas, porque a mí me dijeron que a Kefra me gusta ver garnachas. Las nachas sí, doctor. No, la primera parte. Así es, este... Y también me dijeron que te gustan las galletas, entonces te gusta ver galletas, entonces te vamos a llevar muchas de sortido rico y todo. Y a mí me dijeron que por ahí le... De vainilla. ¿Se le gustan las goteras o algo así? No. Me dijeron, al doctor le gusta ver gotear. Y ver gotearte. Me gusta más ver gotearte que este... Sí, 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 sí. Y más cuando es este... Como tu techo, así todo blanco. Ya, ya empezó. Esto no es lata verde. Usted empezó. Usted empezó. Pero bueno, regresando a su historia. Regresando a su historia. Hacíamos, hacía este radio en el streaming. Lo dejé porque como que... ¿Con quién lo hacía? Solo. De hecho, a veces lo hacía con mi hermano. Le gustaba la idea. ¿El grande o el chico? Poder Latino. No, ok. Poder Latino. No, el grande siempre ha sido como que punto y aparte. Hasta ahorita. Es raro que nos vea jugando juntos porque antes él siempre era... Sus juegos, yo los míos y cada quien por su lado, ¿no? Pero regresando a esto, terminé esta parte del streaming en radio. Y pues lo dejé por un lado. O sea, lo dejé por cuestiones... De tiempo. De tiempo, pues ya este... Pues ya sabe, los noviazgos, el deporte, los videojuegos. Ya no me daban chance esto. Que sí me gustaba, la verdad. Es que sí me gustaba. ¿Y era de qué programa? Y se veía gente que... Ay, no me acuerdo. La verdad. Steam Labs se llamaba, creo. No, Diego. El programa era... Es igual de Broadcaster, creo. No, pero se me refiere a las emisiones. Eran sobre qué tema, sobre qué sujeto. Hablábamos de cualquier tema. La verdad es que... Déjame... No me acuerdo la página. Pero se quedan los... Los... Este, no. No, no. Antes de... No, no. No es de iVox. Porque el programa, el que tengo, tenía su vínculo con la página. Entonces, este... No recuerdo bien. Pero bueno. Hablábamos de diferentes temas. Y poníamos diferentes tipos de música, ¿no? Lo que nos pidieran en el momento. El problema es de cómo el internet en aquel entonces era... Si ahorita está austero... No, antes de estar... En aquella época eran el de 500 GB. Y era ya rico usted, doctor. Era del... Digamos del... No, el potente era creo que 2 MB o 3 MB, ¿no? Yo tenía 500 GB. Entonces, imagínese. Entonces, para... Cuando me pidieron una canción y no la tenía y poderla descargar... No, pues... Tronaba. Entonces, era lo que me molestaba. Pero ahorita sí tiene una infraestructura para radio, sí tiene infraestructura. Ah, no. Sí, definitivamente. Pero ya, como dicen por ahí, evolucionas o mueres. Y yo no sé si la verdad te voy a pegar. Habría que hacer la prueba. Podemos hacerlo en un canal alterno a Gamermax por si nos cae la voladora del copy que no afecte el canal, ¿no? Ajá, también ese es el problema de YouTube. A lo mejor no hacerlo en YouTube. O está este Vimeo, creo que es. Está Mixler. Pero podemos hacerlo desde... En Twitch, ¿por qué no? Creo que hay una forma de... Ya ahorita en la actualidad de poner el streaming directo. Podemos hacerlo en Facebook. Quitarnos de boca. No, también Facebook, claro que sí. Facebook, directo en Facebook. Y sin problemas de copy, nada. Así es. Y ya te podemos agregar a cualquiera. Melatería, melatería. Y aparte que Facebook tiene esa bonita adaptación de que pones el... Digámoslo así, el video. Y puedes seguir navegando sin bronca alguna y el video lo siga reproduciendo. Entonces tiene como que mayor ventaja hacerlo por Facebook, ¿no? Me gustaría. Entonces, pues ya veremos ya con calma hacerlo. Y bueno, ya de repente una plática de videojugadores que seamos muchas. Ya hemos contado esa parte de que hacemos nuestras LAN party. Y este... Una vez con Changuito. Y mencionó. No, pues yo quiero hacer un programa de videojuegos. Que hablemos. Y nos enseñaba videos de Atomics. De este... ¿Cómo se llama el otro? Gamers. ¿Sí ve? Ah, Gamers. O BG, algo así. Hablábamos de Nintendomanía. Entonces quedábamos así de... Pues sí, sería bonito. Lo que a mí no me gustaba y a poco... Para poder tener el latino tan poco, pues era salir a cuadro. Entonces él dijo. No, pero podemos hacer podcast. Dime que podcast. Yo no conocía el término, ¿no? Podcast. ¿Cómo que podcast? Sí, nada más es puro audio. De este... Dije. Bueno, está bien. Me parece... Me parece buena la idea. Se quedó en pláticas. Pasaron meses. O inclusive hasta años. Y cuando aterrizamos la idea y donde surgió este... La tabla en el game. Ya estuve que investigar el podcast. Y ya... Ah, ya sé que es un podcast. Es puro audio, ¿no? Y de ahí surgió. De ahí surgió el hecho que propuso el nombre. La tabla en el gamer. Porque no queríamos decirlo. La verdad, ¿qué pasó en esto? Este... Nos reuníamos a hablar de videojuegos. Y a beber. Y a beber. Entonces, ¿dónde? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar un lugar. Y este... Tomamos y grabamos. Y convivimos. Y hablamos de videojuegos. Y ahora es que el changuito. Pues para mí, la verdad. Yo siempre lo he dicho. Es una eminencia de los videojuegos. Se sabe a... Este... Productores. Este... Te sabe de todo. Ese carabón de lo que le preguntes. ¿Te acuerdas que hablábamos de Resident Evil 2? De que tenía... Tú y yo mencionábamos que tenía como un año de proceso de creación. Y ya nos contestó. No, güey. No sé si viste ese mensaje. Y dijo. No. Ya se había anunciado con rumores de atrás. Y de hace cuatro años. Y también ya tenía una prefabricación. Con dos años de anticipación. Entonces el juego, imagínate, fue diseñado hace ya seis años. Y eso lo sabía el changuito. Dato que yo desconocía. Y me imagino que tú también, ¿no? No, pues sí. Entonces el que sabe, sabe. No sé cómo investiga, cómo le hace. Pero sabe. Pero bueno. Es bien freaky el changuito. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Como no tiene vida social. Exactamente. Entonces nos apoyó en esto de la taberna del gamer. Y así surgió esta parte de los... De los... Del concepto taberna del gamer. Que este se... Y después se transformó en Gamermex. En Gamermex. Que este... Que sí. Sí, definitivamente. Yo fui el que diseñó el canal. Le puse el nombre. Le gustó. Y dijo. Pues aquí somos, ¿no? Entonces ya de ahí me dejó la parte, digamos, lo... La parte de... La producción, la edición. Así es. Y él se encargaba del contenido. Entonces este... Me latían. Hacían buena balanza ahí. Sí. Sí, sí. Porque también estaba Poder Latino. Que era como que la parte irreverente de... De lo que hablábamos. Y entonces se hacía una buena mezcla ahí de elementos. Y daban un buen producto. Exactamente. Y ya me aburrí. Ya. Enche plática. Enche plática. Tipo, tipo iglesia. Armón de iglesia. Así. Ya. Este güey. ¿Qué tal? Hace como que... Cuatro o cinco añitos. Más o menos de aquello. Más o menos. Más o menos. Sí. Yo creo que sí. Cinco años. Sí, porque yo voy para los... Este año voy para los cinco en YouTube. No. ¿Quién? Pero creo que fuiste primero tú, ¿no? Este... No. Primero fue... Wild Raga, ¿no? Ah, bueno, de hecho, empecé antes de este... Game of Chronicles que Wild Raga. Entonces en Game of Chronicles. Pero este fue como... Game of Chronicles fue así como mi piloto. Para abrir Wild Raga. De hecho, este... La idea de los gameplays y todo eso. La tenía para... Wild Raga. Para Wild Raga. Pero mis amigos estaban así... No, pues como que gameplays. Este... Y por eso fue que subí algunos gameplays de... Este... De mi canal. Ajá. Con confianza. No, porque no se escucha el... Para que se les antoje. Para que se les antoje. Bueno. Pssst. Me estoy olinando. ¡Ah! Que le digo que fue como surgió el... Este... Como los pilotos. Este... Lo que quería más o menos la idea. Obviamente, este... Los gameplays... De hecho, los quería como los mencionó algún día usted. A alguien jugando y a los otros comentando el juego. Es que... Esa era, este... Mi tirada de inicio, ¿no? Este... Por... Varios cuestiones como, por ejemplo, este... Los tiempos que no concordaban. Este... El equipo que teníamos que llevar y eso. Este... Por si... Cuando grabábamos en el primer set de... Guadrara. Tenía que llevar mucho equipo yo. Este... Y luego, aparte de eso, llevar consolas y eso hubiera sido mucho. Por eso fue que... Como que en Guadrara se cambió totalmente la idea de lo que teníamos. Este... Y fue cuando dijimos, bueno, Guadrara va para este lado. Pero, pues, yo, este... Ya había comprado la capturadora. Bueno, no era una capturadora cara. Era una Easy Cap. Pero dije, pues... Voy a aprovecharla, ¿no? Y fue como seguí con mi proyecto de... Gamer Prodigal C-Mex. Ok, todo bien. Aunque, en sí, en sí, la idea de hacer algo sobre videojuegos... La neta, yo la tenía desde que estaba más o menos en la prepa. Este... Que, pues, estudiaba informática. Bueno, era técnico en informática y todas estas madres. Y, pues, hacíamos páginas de internet. Hacíamos todas estas cosas. Y, este... En un proyecto que me dejaron, pues, según la página que yo hice, era dedicada a videojuegos. ¿No? Y desde ahí empezó con el... Bueno, desde ahí empecé con esto de Gamer Chronicles. Este... Pero, este... Pues, así fue. Era como una página tipo de noticias. Pero, pues, también no podía estarla actualizando todo el tiempo porque la escuela... Este... Y... Y, pues, no... Nunca terminó de cuajar hasta que, me digo que ya, este... Así como... Un poquito menos de cinco años. Como que no queriendo... Que no queriendo, no. Como que no queriendo... Queriendo. Queriendo, se... Se... Catapultó Gamer Chronicles, ¿no? Porque ya, imagínense cuántos suscriptores tienes ahorita. ¿Tres mil? Andemos por los tres quinientos. Tres quinientos. Imagínense cuando usted decía... No, pues, es una página alterna. Es un piloto. Mi fuerte va a ser guardada. Es que mi idea era de eso porque era donde supuestamente iba a hacerlo con mis amigos. No, como lo... Más o menos como lo de usted. Que empezó con este... Con el changuito, con Poder Latino y demás. Este... Y al final, pues, por diversas cuestiones, pues, al final, digamos que se fue quedando usted solito. Más o menos fue lo mismo, nada más que yo en este caso ya no seguí con lo que fue Wallragan. Porque, pues, vi que iba creciendo un poquito más rápido Gamer Chronicles MX. Y era un proyecto que me gustaba, ¿no? La verdad es que hasta me siento culpable de... No voy a decir desaparición, pero... ¿Cómo podemos decir? Del no final de Wallragan. Como que cuando llegué yo, como que fue la de Bacle. Sí, ya se fue. Para que eso terminara, ¿no? La verdad es que no quiero comentarles esa historia. Porque a lo mejor va a ser... No sé si nos escuchan. No, no creo que nos escuchen. Pero a lo mejor va a haber personas que se van a sentir aludidas o agredidas. No, pues... Y no es la intención, ¿no? Pues... Hablando un poquito de esto, pues, hubo... Hubo ciertos problemillas, este... Por el set donde grabábamos. Lo que se... Por la locación. Este... Cuando usted se unió al equipo. Y, pues, dije... ¿Pero ya los venían arrastrando o fui la causa? No, fíjese que... Sí hubo momentos en los que... Como le digo, yo llevaba mucha parte del equipo para allá. Pero no me contestó. Es una persona que le hizo la pregunta. Permíteme. Ahí voy para allá. Ya me iba a enojar, ¿eh? Como le digo... Y yo, yo... Así como Ulta escuchó... Yo sí me enojo y le parto a la madre. Se lo dije que le iba a decir, ¿eh? Se lo dije. Yo sí me enojo. Yo sí voy y le parto a la madre. Ahora sí, ahora sí. Ya ni me acuerdo. Así. Como le mencionaba, o sea, yo llevaba gran parte del equipo. Y era ir allá a grabar, llevar todo el equipo, cámaras, micrófonos y todo esto. Y, pues, la verdad, sí había un punto en el que yo ya me sentía como cansado de estarlo haciendo. Porque aparte... Desgastante. Es desgastante. Esa es la palabra, exactamente. Fue demasiado desgastante. Me divertía mucho grabando, no lo niego. Pero, pues, después de eso era, pues, quitar todo, guardar, venir a casa, editar y demás. Y, la verdad, sí era muy, muy pesado para mí. Híjole, la verdad, es que yo las pocas veces que fuimos, el tráfico, no de ida, de regreso. Y, sobre todo, porque las grabaciones eran en viernes y coincidía que era el viernes de quincena, ¿no? Y, pues, en esos viernes, la verdad, la ciudad está impasable en la noche. Sí, la verdad, es un caos, caos complicado. Y, la verdad, es que también era un buen ejercicio, ¿no? Porque llegar al tercer o cuarto piso era. Estábamos en un edificio como de cincuenta pisos, nuestro set estaba en el último bar. En el último bar, técnicamente de la setea. Exactamente, era el palomar ya. De hecho, sí, no sé cómo alguien crea un... ¿Lo puedo mencionar? Sí, menciono. ¿Como un bar o minibar? No, digo, no estaba malo, o sea... No, la idea es buena. Es buena, o sea, digo, dentro de una casa. Que, de hecho, yo cuando llegué me quedé así de... Este es un bar en el cual... O salón de fiestas que lo utilizan en los fines de semana, me quedé. Porque dije... Digo, la idea es buena, pero hasta arriba. O sea, a lo mejor lo hubieran hecho en la planta. Para que baje el alcohol, ¿no? Yo me quedé así de... A lo mejor lo hubieran hecho en la planta baja. Y, aparte, las escaleras estaban densas, ¿eh? Sí, no, sí. Llegabas al tercer piso y ya llegabas sin aliento. Sí, no sé que estuviera... No fuera por lo alto, sino que estaban densas de subir por donde no se pusieron. No sé si había otra forma. No, creo que era... La única... Sí estaba pesada, ¿eh? Sí estaba complicado el asunto para llegar. La verdad es que sí me impactó la primera vez que fui. Y la verdad, o sea, como locación o como set, estaba genial porque... Estaba grande el lugar. Sí, muy grande. Para grabar, la verdad, podíamos acomodarnos prácticamente como quisiéramos ahí. Pero la cosa, pues, como le digo, sí fue demasiado desgastante después de que fue usted como que hubo ese pequeño problema. O sea, fue el gancho. Yo fui el gancho para... Sí, o sea, es que también, aparte, si ya lo estábamos uniendo al equipo y toda la cosa, pues también no le iba a decir, ¿sabes qué? No, ya no vas a... Fui la... ¿Cómo se llama? La discordia, ¿cómo se llama? La manzana de la discordia. La manzana de la discordia, no estoy... No, no me gusta manzana. Yo voy a decirle, fui el plátano de la discordia. No, 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 ¿qué pasa? Sí, fui el plátano de la discordia. No estén a lo seguro. Si no se perdió, ¿por qué pasó eso? No, me perdié. De hecho, este... Se separó, se separó. Cuando, ajá, cuando acá este... Esta persona de la que hablamos me mencionó que el propietario... Digan nombres, digan nombres. Bueno, GS3 me mencionó que... Digan nombres. El propietario de la locación. Yo dije nombres. Hubo problemillas ahí. Lo primero que le dije, ¿sabes qué? Pues grabamos en Gamer Clonic con Cinex, ¿no? No es tan grande el lugar. Pero, pues, ahí no hay pecs. No hay terceros pisos. No hay terceros pisos. No nos preocupamos por los temblores. Exactamente. No hay que llevar mucho material. No, pues ya todo lo tenía ahí, ¿no? También, o sea, digo, yo lo he mencionado muchas veces. Que hemos platicado este tema. Pero yo también siento que fue un abuso de aquella persona. Yo no voy a decir nombres. Porque es que yo sí veía como que era cierto abuso. Porque él no cooperaba técnicamente con nada. O sea, creo que lo único que cooperaba, y eso a lo mejor me desmiente usted. Y ahorita que recuerdo, creo que ni eso, creo que cooperaba con el micro. Pero creo que no, ¿verdad? Ni eso. No, porque los micros, fue cuando compré yo los micros de Zolapa. Pero antes tenía otros, ¿no? Tenía unos, pero los usamos como en una o dos veces. Porque eran el dueño de la locación y también no era como que los usaban. Por eso les digo, o sea, no eran, era el que los, este, vaya, los proveía, ¿no? Este chavo del que estamos hablando. Era el único con lo que cooperaba, ¿no? Eso tenía la pantalla que usábamos como prompter en aquel momento. Porque sí lo hacíamos con guión. Había partes que hacíamos con guión. Ah, sí, pero no va a ser un monitor, ¿no? Ah, bueno, pues tenía la pantallita esta. Este, siendo sinceros, cooperó con la mitad del microma. ¿El microma? ¿Ya se lo pagó? Sí, ese lo compramos desde el primer día, fue mitad y mitad. Pues hasta cuando yo fui, yo, no sé, ya he tenido una ocasión, recuerdo que yo voy a copiar también mis micrófonos, mis américos. Entonces, y se me acabó una pila, y les dije, ah, no, pues yo voy a comprarla, de hecho él a, porque él me acompañó, me dije, pues llévame a una farmacia, que me fue a darle de la vuelta a toda la colonia, o sea, dije, dices, güey, pues es tu colonia, ¿sabes dónde está la...? Y me dice, creo que hay una por acá. Y ya, juntos. Ay, no, no hay, creo que por acá. Y ya, juntos, y le dije, güey, me llevó hasta toda la colonia, ¿no? O sea, reconocí toda la colonia gracias a él, y ya, bueno, ya. Tan cerca que estaba la farmacia donde las vendían, y así, güey, no más, no, no sé, no sé, bueno, total que este, de hecho ahí fue donde conocí al que me odiaba, el que dijo que era una persona mal, ¿cómo se dice? No grata. No grata en ese lugar, ¿no? Sí, pues me va de gorra, güey. Y entonces, eh... Digo, no, no, uno cooperaba, ¿no? Que no me doy cuenta, es que tampoco es un chiste, siempre lo hemos comentado tú y yo, que no es la cuestión de, pues tú pones todo. No, no. Siempre nos hemos echado, inclusive es la mano, no, ya, nos hemos echado la mano, y no es la cuestión de la que están pensando bola de parabados. Los desgenerados. Morbosos, me dan asco. No, me refiero a la parte de que nos hemos echado la mano en la parte técnica, ¿no? De que, oye, este, me falta una lámpara, me la prestas, sí, güey, te la llevo. Oye, güey, me falta un micrófono, te la llevo, sí, güey, no hay bronca, ¿no? Nunca ha habido ese pero, o ese no puedo, o ese no. O sea, creo que entre nosotros... Mientras hemos podido, creo que jamás, como dices, no está mal visto que cooperes, ¿no? Como te dices, ¿no? Si me hace falta una lámpara, pues, este, pues está chido tener esta cooperación, de decir, bueno, güey, no me cuesta nada llevarme mi lámpara, este, y apoyarte con eso, ¿no? Al final de cuentas. Y créeme que yo, mientras estuve en guardada, jamás dije, este, ¿sabes qué? Voy a comprarme la cámara y hay que comprar una herramienta, ¿no, güey? O sea, yo dije, quiero mejorar yo la calidad de los videos. Tengo la posibilidad de comprar la cámara, pues ahí va. Tengo la posibilidad de comprar los micrófonos, ahí van. Porque hasta esta persona también tenía su cámara, eso se lo recuerda una vez que tratamos de hacer una multitoma, queriéndonos ver como tipo televisos. Y, este, que no nos funcionó del todo, pero la idea era buena. A lo mejor con más, este... Sí, preparándolo más... Con más práctica, ajá, exactamente, pues nos hubiera salido, porque ese fue así como que espontáneo, ¿no? Hacíamos, vamos a hacerlo, chingos. A ver, a lo mejor las cámaras estaban un poco mal ubicadas, pero bueno, yo recuerdo que él sacó una cámara muy parecida a la suya. Sí, sí, sí. Entonces, este, no voy a decir que el mismo modelo, no me consta ni recuerdo el modelo de él. Era una Canon, lo único que recuerdo es que era una Canon. Pero sí era el mismo modelo, o la misma... Mismo tipo de cámara. Mismo tipo de cámara del SR. Y, este, y dije, pues, güey, pues, ¿por qué haces que este tipo traiga su cámara si tú tienes aquí la tuya? Y la respuesta... Bueno, yo le hice la pregunta, pero no así tan... Tan abierta. Tan abierta ni tan, este, golpeada. Sino fue así, este, oye, pues, ¿por qué este...? No grabas mejor... No, es que esta cámara es de mi papá y no la presta, y no me la presta así de... Entonces, sí vi muchos detallitos, cuestiones, caras, molestias, que sí era... Yo no sé en tu caso, pero yo sí dije, mmm, es algo incómodo venir acá, ¿no? De hecho, una tercera, tercera, cuarta ocasión que me invitaste, yo sí te... Te cancelé, y te dije, no voy, y no porque tuviera pendientes, sino porque la verdad sí se sentía... Sí, el ambiente. El ambiente incómodo, y después lo platicamos, y me dijiste, qué bueno que no fuiste, y como que tú en el momento también te sentiste aliviado, porque creo que habías tenido esta plática, esta discusión de que, es que, güey, me dijeron que allá, y, y, este, que no eres, este, bien visto, y acá, y yo dije, perfecto, mejor para mí, porque, pues, de por sí, yo que fui, y me sentí así, y estar regresando, aunque se fuera cada mes, sí era, iba a estar muy incómodo. Ya cuando venimos a grabar acá, este, sí nos tocó una vez, ¿no? También aquí grabar, guardar, creo que ya no. Sí, 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 grabar aquí una vez, una vez, una vez, una vez o dos veces, ¿no? Todavía venimos a grabar a esta locación, y, pues, ya el ambiente era completamente diferente, que hasta me traje a un güey que, sepa Dios dónde está ahorita, yo creo que está en el, en el quinto patio. Y esa vez, así como que me dijiste, oye, este, invité a un güey que va a venir, no sé qué, no hay pedo, güey. Ah, me dijiste que si lo podías invitar, no me acuerdo cómo. No, no sea mentiroso, dije, un güey se me pegó. No, pero es que ese día llegaste antes tú, y ya después, como a las dos horas, llegó ese güey. Sí, porque ese güey me dijo, voy a grabar, y digo, pues, es que yo no voy a estar porque voy con un cuate. Dicen, yo voy, yo voy, porque, ah, porque para eso teníamos planteado lo de hacerlo de un proyecto que teníamos. Ajá, 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 teníamos un proyecto que jamás, jamás salió. Y por las mismas cuestiones, ¿no?, que estábamos platicando ahorita, de que queríamos hacer otro canal alterno, donde hiciéramos una serie y un canal, este, donde tipo 1-0, para los que no conozcan el canal, no sé si lo pueda mencionar, ya lo dirije. Ya hizo su comercial. Exactamente, donde hay varias secciones, y cada quien, cada personaje, o cada... Tiene su sección. Tiene su sección, ¿no? Entonces queríamos algo así, y era, creo que yo que la idea también era muy buena. Sí, sí. Porque éramos de diferentes, este... Estilos. Estilos, exactamente. Hubiera estado muy... Y estaría chido que también hubiera estado, bueno, hubiera estado chido, que en un momento, como pasaba en Gualraga una vez al mes, nos reuniéramos todos, hiciéramos una mesa de discusión, o algo así, o un podcast, y pues habría dado cada quien definiera su postura, ¿no? Pero bueno, no, no, ya no se presentó, no se concretó, y bueno, pues la cuestión en la cual el güey este le interesó la idea, dijo, ah, pues yo voy, pues bueno, pero voy a estar en tal lugar, que se llevó, ¿no? Y este, pues sí, fue chido el asunto. Sí, ese día, yo te... Me dijiste que va a venir este amigo, y yo no tuve ningún problema, la verdad, dije, pues, si viene, al final de cuentas, es responsabilidad de él, si llega a pasar algo, pues es responsabilidad tuya, porque, pues al fin de cuentas, tú lo invitaste, o sea, yo estoy aceptando que entre a mis estudios, pero pues al final de cuentas, es tu invitado. Lo bueno que tú ya camisa de fuerza, se lo pusimos, todo. Y ya, nada, llegó, y luego todos sacando las armas, sacando a buscar. A ver, güey, ¿qué quieres, güey? De hecho, hasta se bajó los pantalones y dijo, ya ahí me volteó. No, 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 tampoco es para tantos, nada. No, porque veas pistolas, ya quieras, este... Me recordó un chiste, ¿no? Y ustedes, un chiste pelado, doctor. De que... De hecho, el chiste, me lo enseñó usted, para ser realistas, ¿eh? O sea, qué bueno. Este... No, nada más por lo del final. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Exactamente. Esa sí fue la... Sin darle espalda. Esa sí fue la... Esa fue la mía, ¿eh? Totalmente, no. Pero muy bien, este... Pero todo funciona bien. Creo que sí, o sea... Yo creo que el que te... Todo el peso, toda la carga la llevaras tú, si está... Y que no se reconociera, pero no me quejo, güey, porque al final de cuentas, el canal fue mi idea. El que empezáramos el canal fue mi idea, güey. Pero yo creo que también... Yo entiendo, güey, pero es como te digo, o sea, yo no me quejo en ese aspecto de que... Pues yo llevaba todo el equipo, yo llevaba todo eso. No me quejo porque al final de cuentas es algo que al final de cuentas yo sigo usando al día de hoy. Ah, no, sí, está muy bien. Es que, por ejemplo, me pasó una vez con Changuito, ¿no? Y también entendió mal esa parte. Y lo debo hacer abiertamente, ¿no? Este... Una vez agarró y... Y ya era... Como ya me interesaba tener material para grabar, yo lo que hacía ya desesperadamente en un momento, el de... Pues voy por ti, güey. Porque me dice, es que no puedo ir, no tengo con qué moverme. Pues voy por ti. Le iba por él, íbamos a grabar y a la hora de terminar que eran, no sé, 8 o 7 de la noche, a veces hasta las 9. Pues es que no me puedo ir. Pues va, te llevo, no hay pedo. Pues ya me tiraste de paro para grabar. Total, ya lo llevaba. Y ya era así de que, pues cada que grabábamos quería el favor, ¿no? De ven por mí y venme a dejar, ven por mí. Y así de, pues no, no, o sea, ya tampoco nos fue tratar de eso, ¿no? Siento que también fue de las partes que tenían un tono gual rara. Exactamente. Entonces llegó un momento que yo también le dije, ¿sabes qué? Este... Busqué el pretexto. O sea, buscas una salida, ¿no? Lo pensé y lo platiqué y alguien me dio la ayuda de, pues, haz como que no está el carro, desaparece en ese momento y dile que, pues, no, o sea, obviamente, pues por más que quieras, pues no es en tu mano. Y sí vi como que se molestó, sí vi como que la inconformidad. Pero aceptó, o sea, también yo creo que sí es un poquito más duro y aceptó esa parte, ¿no? Pero también hubo el contra, ¿no? El contra, sí, el contragolpe de... Pues entonces ahora vamos a grabar, pues, cada que yo esté... Yo pueda ir. Yo pueda ir, ¿no? Y sí, o sea, ya me quería decir, pues, bueno, tampoco estoy como para estar en la cena de chofer. Y entiendo que él también ya, este, tiene sus responsabilidades. Y más ahorita, pues, porque no tenemos chilpayate. Entonces, cuando puede, pues grabamos y ya nos obligamos. O sea, ya tampoco me siento obligado yo, porque sí hubo momentos, como todos, que pasamos como una depresión, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a grabar nosotros, fue en ese momento precisamente cuando dije, pues, bueno, ya terminó el canal en eso, porque pues tampoco voy a estar invirtiéndole de mi bolsa, cuando no veo ninguna ganancia, ninguna, este, algo... Que reditúe. Que reditúe, o que me sienta satisfactorio, ¿no? En esta parte, porque, pues vaya, al momento, pues no siento la motivación de que, pues, por hacer videos me paguen en YouTube. No, para nada. O sea, ya lo hacemos por gusto, ¿no? Por hobby. Por gusto. Más que por hobby, por gusto, ¿no? El hobby es gusto. El hobby es como un pasatiempo. Pues no lo hago por pasatiempo, lo hago por gusto. Ah, bueno. No, pues no vendría, güey, pues, a chips. Imagínate, de estar aquí, estar jugando, este, Dead or Alive. Yo sé que estaría aquí, doctor. A estar jugando el juego que te mencioné hace rato de que las secuestras. Nah, las violas. Las violas y las... No, las matas y las violas. Chumitrofila, güey. Pero bueno, entonces, este, lo hacemos por esa parte, y... Y ya lo que venga, pues, si te lo reconoce, lo más chido es cuando te lo reconocen, ¿no? Sí, totalmente. Hagan más un video, hagan más, eso, que el que te estén pagando, ¿no? Ya si te pagan, pues, ya es un plus. Un plus, pero sí, no, o sea, que la gente... No es la parte importante. Te reconozca ese trabajo que estás haciendo, esas horas, que si bien ellos solamente ven como cinco minutos de video, pues, para ti son horas de grabación, de edición, de prepararlo, la idea y demás, pues, sí, es, este, un pedo, ¿no? Y más con el internet que tenemos, que es un martirio. Que ya está mucho mejor que el que yo tenía. Mucho mejor, pero, pues, tanto tú como yo, el... Quisiera más un martirio, totalmente. Pero era un martirio, también estás subiendo videos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si era una gran pérdida de tiempo y que no se te fuera la luz, ni si te fuera el... El internet, porque si no, tú que escribiera, le parabas ahí. Pero bueno, ya son otras épocas, ya estamos evolucionando, ya estamos en otra temática. Y vamos a hablar de lo que vamos a hablar, de los juegos que nos molestan. Los juegos que nos enojan. Ya que hablamos de cosas que nos enojaron, Doc. Exactamente. Vamos a hablar de estos juegos que... Llegó un punto en el que quisimos aventarle ya sin control a alguien o simplemente ya tirar la toalla y romper el juego, Doc. Va, va, me late el coto. ¿Tiene alguno por ahí que se le venga a la mente? ¿Alguno que ya se ha sacado de quicio a su persona o que haya terminado alguna amistad? Híjoles, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No, 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 no se me viene uno así a la mente, pero recuerdo que jugábamos uno de... Usted lo jugó, que se llamaba Volleyball, Super Spike, y ese juego sí me sacaba apenas verles, o sea, pasaba la primera misión, la segunda, la tercera, ya cuando llegabas a las casi las finales, se salió un equipo, es un juego de Volleyball, de playa. De NES. De Nintendo, exactamente, y eran dos contra dos, y salían cuatro tipos de personajes, si no mal recuerdo, unos negritos que eran bien ágiles, los normales, güeros, unos güeyes medio mamados, y unos súper mamadotes, ¿no? Y cuando llegabas con los mamadotes, pues ya, valías, o sea, no podía yo contra ellos, no podía contra ellos, y sí me tocó varias veces agarrar el control y decir, venga su madre, ya lo, la aventaba así como si fuera baraja, cuando estás repartiendo, así aventaba el control, decía, chingazo, sí me hacía enojar, porque decía, ¿Cómo puedo contra todos y contra estos güeyes no puedo? Cuando según el juego, eran los más lentos, pero sí eran los que cuando se dan una picada, le te pegaban bien duro, salías volando a tus señores, no mames, güey, o sea, y te estoy mandando la bola hasta el otro lado, y aún así sí llegas a ello cuando eres el más lento, no mames, cabrón. Sí me ha gustado mucho ese juego, de los que recuerdo ahorita. ¿Tú? Hubo, bueno, hay un juego, no es tan viejito, que la neta, sí me llega a poner tenso, todavía lo llego a jugar, y estoy hablando nada menos de Super Mario Maker, es un juego que la verdad sí me estresa, sí me, sí me dan ganas luego de aumentar el control, porque eso, hay niveles que la neta sí están bien impasables, güey, o sea, que hasta dices no man, lo diseñaron con las patas, güey, obviamente sé que no lo diseña gente experta en videojuegos, ¿no? Porque pues el chiste del juego es que cualquiera diseña su nivel de Mario, pero sí hay pinches niveles más feos, güey, que la neta sí te dan así como que ganan. Que las digas de Fabi Ruches. Ándele, usted que ya las conoce, está súper cool, este, los niveles, y sí llegan momentos en lo que te estresa, güey, o sea, de que no puedes pasar un pinche nivel en una partecita, güey, que ya nada más es lo que te falta para llegar a la banderita. La neta sí, es un juego que sí, y eso que es de solo, o sea, lo juegas tú solito de alguna persona, y sí es un juego que te estresa. Estresante, güey. Te estresa, te enoja, que no lo puedes pasar. Yo la verdad, ahorita que mencionas ese, recuerdo mucho ese juego, este, ya tiene años que salió, Gears of War 4, cuando juego en línea, ah, cómo me encabrono cuando me mato, eh. Hay veces que, me pasa esto, me pasa, no sé si les ha pasado muchos. ¿Tienen Xbox los que te ven? Pues, no sé, pero... ¿Tienen Gears of War? ¿Tienen Gears of War? Si no, ¿para qué lo...? Fíjate cómo mencioné, Gears of War. Me sentí cantín frase en este momento. Oye, usted, chato. No, pero, este, jugando Gears of War 4 en línea, me ha pasado que haces la recarga activa, disparas, y en esa recarga activa haces que tu disparo sea más rápido y más potente. Me ha sucedido que lo hago, me enfrento con un rival, lo hago, disparo, no le bajo sangre, me dispara el... Ah, no, disparamos al mismo tiempo los dos, no nos bajamos sangre, o nos bajamos un tanto por ciento de sangre, y en el segundo disparo, cuando se supone que estamos a la par, me ganan. O sea, de, ¿cómo? ¿Cómo? ¿What the fucking? ¿Me explicas eso? Este, Epic, ¿es un 2D? ¿Epic Games? No, The Coalition. The Coalition, explícame, ¿cómo diablos sucede eso? Si los dos disparamos en el primer, a la redundancia... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, hacemos el disparo, porque el segundo, siempre el enemigo, siempre me gana a mí. No le entiendo. O sea, es algo que... O sea, dimensión desconocida, ¿no? O sea, güey, y me encabrono, o sea, si agarro igual otra vez el control, por eso, o sea, así como mejor usted con ese control. Ya está. Por eso lo siente Wanguito, que los botones salen volando y eso, por eso mismo, sí. Por eso tengo dos controles. El de repuesto, por sí. Exactamente, luego así me encabrono con eso. Ya luego, cuando voy a meter el control, bueno, de que, no, espérate, agarra ya el madreador, y avienta el madreador, y vuelve a agarrar el chido. Ah, sí, porque ese es el... Les digo que tengo el Elite, y todos los güeyes se los creen y dicen, ay, güey, a huevo, pero pasa algo también, este, de la misión, este, dimensión desconocida. Juego con ese control, y juego bien mal, o sea, mal, mal, mal. A veces, a veces, no, siempre. Y agarrar el control. Que estos sus videos nomás. Los dejo, los dejo, los dejo, le quemo las pilas, pongo el negro, y pum, 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 ay, Julio, me quedo así. Y dice, qué chidos pasa, por el amor de Dios, Wazowski. Bueno, eso es otro pedazo, no sé por qué lo mencioné, pero bueno. Sí, así me pasa, y sí es un juego que, cuando voy, o sea, cuando estás de manco, a lo mejor llegas cansado, no llegas, como te diré, como despejado, con los sentidos, este, vivo, o sea, estar al pendiente de la situación, activo, como que, si me matan, me matan, me matan, y en vez de divertirme o de sacar mi coraje, me enojo más y me frustro más. Y así le digo, ya, o sea, la última parte de mí me voy a ir, allá, ¿no? A la chichica, ¿no? Entonces, ¿sí sabe dónde es la chichica usted? No, no sé. ¿No? ¿No te me han mandado allá? Ahorita lo mandamos, no se preocupe. Pata de confianza. Le pongo la dirección por GPS, se la mando por WhatsApp, y no, hombre, llega de volada, ¿eh? En cuestión de segundos, pero bueno, este, es uno de los juegos que recuerdo, bueno, y en los últimos, que sí me han frustrado. Y ya para mencionar el otro rápidamente, Battlefield, lo dejé de jugar, yo creo, como mes y medio, sí, técnicamente, desde que empezó el año, lo dejé de jugar, me creía que no mato ni al aire, ni al piso, le puedo dar, me matan. O sea, es un juego que yo he dominado, o sea, lo que más me enoja, es que es un juego que yo, o sea, no me enoja, ahorita no me he puesto en un plan así, que me estrese, que me desespere. Porque entiendo la situación, ¿no? De que le dediqué más juego a Resident Evil, que le dediqué más tiempo a Injustice, a The Rocky, a Gears of War, a Fortnite, ¿no? Y otros juegos, este, de Wolverine, y ahorita que vuelvo a retomar Battlefield 4, que es uno de mis favoritos, y este, me quedo así de, wey, estoy un pinche manco, wey, ya me falta otra vez practicarle. Entonces, quiero hacer clips de, de, de que, de este juego, y nomás no puedo, o sea, son videos basura, porque nomás me la paso, muere, y muere, y muere, y muere, y más que en Battlefield 4 nunca se da que te maten como 20 veces seguidas, ¿no? Ajá, exactamente, entonces sí me quedo así de, wey, ¿qué me está pasando? O sea, necesito jugar más Battlefield 4, eso sí, indudablemente, es un juego que sí, si lo dejas, la paga, la paga, ajá, sí, si la paga, ¿no? Como los FIFA igual, ¿no? O sea, tienes que tener como que. Sí, sería continuo. Esa, ajá, esa constancia de estarlo practicando, porque si no, llega un wey y te la aplica la de Ronaldinho y ya valiste. No, la de, ¿cómo se llama? Sí es Ronaldinho, ¿no? Entonces es que se va resbalando todo el, el de las faltas. La de Neymar. Ah, perdón, la de Neymar. Ajá. Te aplica la de Neymar y ya valiste, gorro, papá. Entonces, esos son los juegos ahorita que sí. Bueno, déjame el juego de uno antiguo y por los dos ni nosotros. Ahorita que menciona, este, los juegos de fútbol, en línea, me desesperan, dog. No siempre, pero regularmente, tanto FIFA como PES tienen este como autobalance. Este, y me tocó muchas veces, este, aún así elijas al mismo equipo, no en todas las partidas actúa igual. Este, si juegas con alguien que tiene, según la computadora, un menor nivel que tú, hace que tus juegos, bueno, tus jugadores sean un poquito más imprecisos, que sé que los pases no den. Según EA y estas madres dicen que no, güey. Pero es muy notorio, güey. O sea, no sé si le ha tocado jugar en línea. Ya tiene rato que no lo. Que si entra un juego en línea, este, puede que haya un juego en el que hasta el pase que usted dijo, y ya no me salió, le salga. Pero hay pases que hasta de medio metro lo avienta, lo fallan. Este, como para hacer este, nivelar el juego según, este, EA y estas madres, ¿no? Los servidores, ajá. Ajá. Pero hay veces que te meten con un güey que está más o menos a tu mismo nivel, y de todas formas te hacen estas jaladas. Y si hay momentos en los que te desespera, ¿por qué? Porque tu equipo no está reaccionando como normalmente lo haces. Luego sí le cagas y dices, nada, güey, pues sí fue mi culpa, ¿no? No, no, estoy bien pendejo. Pero hay veces que tú dices, güey, estos pases me salieron en el partido pasado, o sea, ni siquiera hace mucho. En el partido pasado me salían bien, y ahorita no me están saliendo nada, güey. O sea, luego pases que entras de 50 metros y le caen a tu delantero ahí enfrente del portero. Además una pregunta, ¿son equipos, este, africanos o equipos? Eligiendo al Real Madrid o al Barcelona. Este, equipos, este, del Mar del Caribe. ¿Por qué? No, pues a lo mejor están haciendo vudú, aguay, mamá. Por eso le digo. El vudú, 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 vudú. ¿Te acuerdas cuando existía eso en los noventa? De vudú, sí, los muñequitos vudú. Los muñequitos vudú para que perdieras, ¿no? Los ahamaquinos, los de Camerón, los equipos, las tienes, esas mamá, bueno, esas calas. No sé si todavía lo siguen haciendo. ¿Quién sabe? Pero así me acuerdo que me dicen, papá, mira, mira, están haciendo vudú para que pierda la selección. Y así, no le entendían el por qué, ¿no? Bueno, yo nunca he sido apasionado de fútbol, mi papá sí le encantaba. Mucho de los mundiales, pues también me clavé más con los mundiales. Y veía a los pinches africanos haciendo, ahí, bailando, y un güey ahí haciendo la jalada para que sus equipos ganaran y va. De todas maneras, se los han sartado. Sí, 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 estaba chido. Otra que están diciendo de FIFA, perdón que te arrupa, me condenas. Nunca te tocó en esas partidas, y si eso me encañonaba, de los 10, y es porque se supone deberían tener los mejores servidores, jugabas con lag. Sí. O, 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 ¿cómo se podría decir? Con parpadeos. No, sí, o sea, era lag, o sea, totalmente. O sea, como que se pausaba el juego, o sea, y dices, güey, no manches, es la mejor referencia que puedes tener de un juego en línea, el FIFA, el que nada más es un jugador contra uno, güey, y no puedes tener un servidor dedicado. Ni siquiera un Battlefield, güey. Ni siquiera un Battlefield hace eso. Y eso que son 64, güey. 64, güey, en línea. Y en un FIFA me haces esas tarugadas nomás. O sea, sí es, me castraba porque de... Sí, sí, me tocó mucho. De 10 PES a cada rato, güey, güey. Y UTA, ¿no? Peor PES, porque, o sea, hay que hacer realistas. Konami no tiene... El presupuesto. El presupuesto para tener, este, buenos servidores, pero EA. Y luego FIFA, por el amor de Dios, ¿no? Y, por ejemplo, yo te doy una estadística. De 10 partidos que me metieron en línea, 8 eran lagueados. Así, al 100. 2 estaban asables, pero 8 menos 8, lagueados. Por eso dije, no, ya, no, no voy a jugar en línea, me desespero más. Y más, no sé cómo, no sé si era trampa. Más cuando me iban a atacar, o que ya estaban acercando a mi área, es cuando más se lagueaba. Hay güeyes que saben aprovechar el lago. Se tienen un... Y eso lo vi en internet. Ah, sí, sí. Que te pones a ver así en internet. O sea, que tienen estos como interruptores que le puchas y generas lag. Ah, sí. Este, no sé cómo le hagan, de hecho, ni me acuerdo cómo se llama el pinche aparato. Pero sí es como un interruptor en el que activas como el lag. Y ya cuando, este, te dejas de quererlo, pues lo apagas y ya, este, corre. Sí, que es normal. ¿Cómo se llama el aparato? ¡No me acuerdo! No me acuerdo cómo se llama el aparato, pero sí es... ¡No, hombre, es que llaman los a los putos! Bueno, está bien. Pero, bueno, regresando a mi relato, güey. O sea, me castraba, güey, que no fuera por habilidad que el lago perdía, güey. O sea, era porque pinche EA, pinche Konami, pinche mamá de estas, güey. Hacían que tu equipo jugara mal para nivelar este... el encuentro, según ellos, güey. Eso, ¿cómo me castraba, güey? La neta, y había momentos que, aparte, si el güey este te anotaba un gol, dejaba repetición, se empezaba a burlar y todo eso, más... Te enchilas más, güey. O sea, la neta, sí hay momentos que dices... ¡Hijo de tu pinche madre, güey! ¿Cómo? ¡Hijo de tu pinche madre, güey! Ok. Me quedó, me quedó más que... Les quedó más que claro. Otra vez, para que les quede claro. ¡Hijo de tu pinche madre! Eso. Como que la segunda vez lo hiciste con más ahínco que esta última vez. Como que la tercera fue más así de compromiso que... No salió natural. Exactamente, exactamente. Todo bien, todo bien. Sí, sí, sí. Es fastidioso eso. Es muy, muy fastidioso. Pero, ¿qué más fastidioso cuando es a la inversa? Cuando tú vas ganando, y aún así quitas las repeticiones. Ah, sí, sí, sí. Los festejos no los puedes quitar porque esos son como que... Aquí es todo el papá. El festejo lo aceptas, güey. O sea, y hasta el festejo exagerado y tal, su madre. O sea, que sea, no, ni modo. A menos de que veas que el güey, el otro también lo quita. Dicen, bueno, güey, quitó su repetición, yo quito la mía, ¿no? Bueno, quitó su festejo, yo quito la mía, ¿no? Ajá. O sea, no hay ahí, como que es así de que... Tú quitaste la cortesía, güey, te la devuelvo, ¿no? Este, como un este... Ay, ¿cómo se llama esto? De caballeros. No es un pacto. Sí, una cortesía, güey. Una cortesía. Es como... Me acuerdo, te digo. Pero, güey, estaba chido esa parte de que... Bueno, yo quito mis repeticiones porque tú las quitas, ¿no? Pero, ¿qué pasaba cuando le ibas ganando? O sea, el güey empezaba bien bravo. Ajá. Siempre me tocó así, ¿eh? No porque yo fuera chingón, no se la crean, o sea, no. Pero sí me tocó partidos así. Y me imagino que tú también... Que ibas perdiendo 2-0, 3-0. Y dices, puta, me tengo que poner las pilas, güey. No mames. Van el minuto 30 del primer tiempo y ya voy perdiendo 3-0. ¿Qué hago? Y no sé cómo, mágicamente, le captas la falla del enemigo. Ajá. Y dices, ya sé por dónde, papá. Y lo empiezas a buscar y sí. ¡Pum! Primer gol. Se acaba el primer tiempo. Segundo tiempo. Segundo gol. Tercer gol. Cuarto gol. Quinto gol. Ya estás en el minuto 85 y el güey se desconecta. Uy, sí, 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 sí. O el güey que de pleno le vas ganando desde un principio 3-0 y también se va, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, no más, no más. Se ha chillado, güey. O sea, uno aguanta vara, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí no aguanto son los güeyes que sí son tramposos, mañosos, que ya tienen como que sus jugadas, o saben las fallas del juego, porque la verdad hay que aceptar que también el juego tiene fallas, ¿no? Tiene sus modos de romperlo. Ajá. Lo que tiene que haces una diagonal y sabes que esa siempre va a ser gol, ¿no? Ajá, exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Sí, sí, sí. Ese tipo de jugadas. Entonces, ya cuando veo que hacen, me meten el gol. Por ejemplo, Kefen hace esa trampa antes. De hecho, el Pokémon me conoce como las... Cuando jugamos FIFA, conoce que hago los goles a la escuela de Kefen. Porque le enseñé un video que subiste donde me ganaste. Y todos los goles, pegabas a la portería. O una de dos, pasaban dos cuestiones. O pegaba en el poste, o la paraba el portero, pero el balón rebotaba. Y curiosamente, mágicamente, me cae tu jugador. Cuatro goles. Cuatro goles. Ahí está tu video para que nos digas que este... Que diga cuál, que diga cuál. Ese es tu video, no sé cuál, ni cómo se llama. Pero estábamos cuando tú contra mí lo subiste. Me metiste cuatro goles. Me ganaste como siete, siete, uno, siete, dos, algo así. Dale, pues. Y es uno de los primeros videos que subiste como jugamos así. Pero cuatro goles, cuatro o cinco goles, fueron así. De que disparabas, la paraba el portero, o pegaba en el poste. Rebotaba, y mágicamente, a uno de tus jugadores. Así de, güey, aquí se nota que esto ya está como que truqueado, güey. Esto no es normal, güey. Y le dije al Pokémon, a ver, chécalo. O sea, yo no te voy a decir nada, nomás ve cómo me ganó. Dice, no más, no más, pinches goles, qué, fren, güey. Y ya, de hecho, ya eres lo que cuando metemos un gol así. Pinches goles, qué, fren, güey. Digo, a lo mejor, no los estoy juzgando en la persona que hicieras trampa. O sea, sino que hay güeyes que sí aprovechan estas fallas para meter goles, ¿no? O sea, esto, digo, no voy a decir que sí encontraste la falla, sí encontraste ahí el modo. Y si lo encontraste, adelante, ¿no? Si el pinche juego lo permite. Pero, ¿yo qué puedo hacer? El juego no es mío. Puto, lo dije. Pero bueno, este, pues ni modo, me tocó perder, ¿no? También hubo otro partido en el que me tocó ganar. Dije, ah, ya me salvé. Y ya desde ahí, ya dije, ya no juego con ese muchacho. Otro juego que también me acuerdo. Bueno, y ese tiene poquito que me hizo enojar. Pero no justamente el juego, güey. Sino una persona. Minecraft. El, como el sucesor del Minecraft. ¿El Fortnite? Fortnite, exacto. Yo he empezado en el... ¿Se acuerdan que hablamos de un tipo que me decía que muy salsa, que toda la madre, que no sé qué? ¿El Mocona? No, güey, no. ¿El Mocona todavía lo aguanto, güey? ¿El Drácon? No, ese güey está igual de mango que yo, güey. Chinga, 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 chinga. Díganme hambre, porque no, así como que... No lo conoce, pero creo que en un quemón al volante, este... Ah, ya, ya, ya. El tipo ese que se creía súper buena. Vean el Gamermex. Váyanse al Gamermex. Ahí van a encontrar todas las referencias que tenemos. Ahí sí nos ponemos. ¿Por qué nos censuramos aquí y allá no? Pues es que esto es canal familiar. Y allá es la taberna. Y además ni se censura, no sea chismoso. No se censure, Valedor. No se censure, Valedor. Bueno, güey, ya, ya. Vamos a hablar del chavo este, ajá. Este, pues se haga de cuenta que... Pues la neta yo acepto. Yo, este, se lo juro hasta... Ajá. Uno de mis primos. Este, el güey juega muy bien, güey. Juega muchísimo mejor que yo. No me duele, este, decirlo, güey. Porque al final de cuentas no es como que Fortnite quiera yo ser el mejor, ¿no, güey? No, no es un juego que se preste. Al menos yo no, güey. Yo no. Así, este, yo lo juego porque me divierto y, este, y he hecho cotorrer y todo. Yo lo juego porque estoy con amigos de multiplataforma, ¿no? Todo, por ejemplo, que fue en PlayStation, güeyes que tienen Nintendo Switch, güeyes que juegan en Xbox y otros güeyes, por ejemplo, con mi canal que juegan en computadora. Pero, no, no, ya me divierto porque hechas cotor, este, con tus cuates, ¿no? Oye, como que tu cuco ya tiene como 30 grados de alcohol porque ya me estoy mareando. Es lo que no sabes que está temblando, Doc. Oye, sí. Yo pensé que era yo, güey. Y son, no, se están moviendo las cámaras. Pero se era profesional como los de Televisa en el 85. No, la verga. Ay, perdón. No te censures, valedor. Bueno, ya sigamos con esto. Bueno, a dar cuenta que, pues, este tipo, este, estaba chingue y chingue y chingue. Porque, siendo sincero, sí me estaban matando, este, era el primero que mataron del equipo. No, o sea, este, y, pues, este, güey, en una, ya, bueno, ya al final, este, hizo un comentario, güey, le hace, al, bueno, en la penúltima, porque no fue la última. En la penúltima le hizo un comentario, al Kefren lo van a matar porque no construye. Ajá. Y que, como a los 5 o 10 segundos me mataron, güey. Y se empezó a reír. Y yo, bueno, no hay pedo, güey. La neta, sí me mataron por pendejo, ¿no? Ya, este, pero, bueno. Sí me hace falta construir. Dije, no hay pedo, güey. Sí, este, acepto el comentario, güey, ¿no? Porque ese güey andaba cada rato, construyan, güey, construyan, construyan. Y yo no le decía caso. De hecho, la verdad, sí, yo hubiera construido chance, no me hubieran matado, luego, luego. ¿Qué te parece si hacemos, hago un paréntesis y continuas? Ajá. Hacemos otro podcast, en particular, hablando de esto del fornacho y la construcción. Porque yo estoy en contra de la construcción. Ah, yo también, o sea, yo soy, este, güey, que sí. Pero discutimos en otro fornay. En otro fornay. En otro fornay. En otro podcast. En otro fornay también. Y, este, ya hablamos y discutimos esto porque como que no me cuadra muy bien. Entonces ya lo hablaremos, ¿no? ¿Te parece? Va, va, va. Este, bueno, decías que me mataron porque no construí. Este, me mataron porque no construí y, este, acepté el comentario de este güey, ¿no? Y en la siguiente partida, este, estaba este güey, este, me estábamos jugando otra vez, pues nos enfrentamos la partida seguida. Este, y en una, pues, me matan, güey, bueno, me baja. Este, porque lo fui a apoyar. Este, y me bajaron, güey, este, le estaba disparando al que ese güey le estaba disparando y me llevaron por la espalda. Me revivieron, güey. Este, no dijo nada de ahí, sí, no dijo nada. Este, ya fuimos, este, y más adelante ya quedábamos pocos, güey. Este, y en una me vuelven a bajar, güey. Este, y me dice, ja, ya sabía. Y dije, ándale, cabrón. Ese sí me, como que sí me caló. Dije, ándale, pendejo, va. Y este, y este güey es de los que siempre en el grupo de WhatsApp siempre dicen, es que yo no campeo, yo no sé qué madres. Y ves que cuando te matan, pues pasa la cámara al otro jugador, al otro de tu equipo. Entonces, te mataron. Me tocó, este, ver su cámara, güey. Ok. Y estaba escondido en un arbolito. Y le digo, no campes, güey. La sé, cállate, güey. La que no campes, güey. Que cállate, güey. Que no campes, güey. Total, de que por X o Y, se sale del arbolito y lo empiezan a atacar, güey. Todo un equipo lo empieza a atacar, güey. Lo matan. Y le digo, ja, ya sabía, güey. No, güey. Se emputó, pero cabrón, eh. No, es que un pinche pendejo que no me, este, nada más me hacen de a chingue y chingue. No dije nada, güey. Al día siguiente, bueno, de ahí terminó la partida. Este, y nos salimos todos, güey. O sea, ya también era tarde. Güey, ya habíamos dicho, esta es la última partida. Nos salimos todos, güey. Ya no dijimos nada. Al día siguiente, pues, este, publica en el grupo de WhatsApp. ¿Quién se une? La voz. No, güey. Yo no juego con güeyes que andan chingue y chingue. Y cuando les dices algo, se ponen a llorar como niñas, güey. No, güey. El tipo este, no. Es que también, este, estaba bien presionado. Yo no vuelvo a jugar con ti. No, ¿por qué? Ese es un pinche juego. Pero ya sabes, güey, los pretextos de niño rata, güey. Este, y te digo que así, así tan fácil y se la devolví así de, yo no juego cuando hay niñas que se ponen a llorar cuando les dices algo. Se ponen chingue y chingue y cuando les dices, se ponen a llorar, güey. Yo por eso no juego esa madre. Y te digo, güey, güey. Y además porque todo el mundo se conecta a alguien tal, puto. Y te digo, o sea, yo no tengo pedos, güey. O sea, yo siempre le he dicho, güey. A mí no me interesa ser pro en Fortnite, la neta, güey. Sí, es que no. No es como que, por ejemplo, fuera Smash Bros. y esa madre, pues digo, pues sí, me interesa mejorar más, ¿no? Como Twin Gears, me imagino, ¿no? No, tampoco, no, 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 de hecho. O sea, pero si tú... O sea, te digo, si me comparo, por ejemplo, con Mocona, que lo conoces. Ah, no, o sea, obviamente va a haber gente que juega mejor, güey. Exactamente. O sea, pero sí... Y te digo, en el caso de, por ejemplo, del Jokos, para poner un ejemplo claro, ¿no? El Jokos era muy, 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 muy chingón. Y ese güey, pues sí, voy a haber llegado a competir en Gears of War 2. En Gears of War 2. Salió el 3 y se volvió un jugador medianón. Salió el 4 y te lo juro así, al 100%, al 100% que yo le doy la vuelta matando a él, que era uno de los cabrones en el 2. Pero lo que te digo, o sea, todavía dices, si un amigo te dice, ¿Sabes qué, güey? Puedes mejorar haciendo esto y esto. Pues chance hasta lo practicas, ¿no, güey? En Fortnite me dices, construye, güey, no voy a practicar la construcción porque no me gusta, güey. Me es útil de vez en cuando para protegerme, pero así como que digas, ah, me voy a volver un experto en construcción, nada más para durar. No, güey, la neta no es mi tirada, güey. Yo juego Fortnite, la neta, porque me divierto. Entonces, como te digo, en Smash Bros. unos de mis amigos me dicen, no hagas tanto este movimiento porque, pues, es muy obvio, güey. Ah, bueno, pues tomas ese consejo, güey, e intentas no estarlo haciendo, güey. Intentas mejorar dentro de lo posible. Quizás sin volverte pro, pero sí intentas mejorar un poquito, güey, ¿no? Así es. En Fortnite yo la neta lo juego, si gano bien, si pierdo bien, no me... No, eso es para divertirse. Sí, la neta es un juego que yo juego para pasar el rato. Exactamente, yo digo que Fortnite, oféndase a quien se ofenda, yo digo que es un juego dominguero. Sí. Para cotorrear, yo lo tomo para cotorrear. Que hay veces, fíjate que hay veces que no me interesa quedar entre los primeros lugares, y tú creo que también te sumas a esta lista, de que es uno de los jugadores de que, ¿cuál es el desafío del día de hoy? O los desafíos semanales. Ajá. Pues vamos a hacerlo, dime a su madre, o sea, y me vale la madre. Yo entro, sí, güey, la neta es. Yo entro a hacer mis desafíos semanales o diarios, y me salgo. Y me molesta a gente, por ejemplo, tú conoces también al Plox, conoces al, este, el otro güey, ¿cómo se llama? Que se junta con el Plox. Lizardi. No, Lizardi es manco. El Plox me lo llama otro güey, otro güey, Erickson, no sé qué, este, el Ponte Alegre, que son güeyes de que, no, 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 si no quedan, si no gano o no quedo en segundo lugar, barrio más de todo, o sea, güey, pues tú vas a competir, yo no, yo vengo a echar cotorreo con la banda, y tú me has visto que digo hasta groserías, estoy cotorreando, si es nuevo. Sí, güey, ya, si veo que hago una mamada, me diré, ay, güey, mira, se puede hacer esta madre. Exactamente, ¿no? Ya, güey, ya, no, tampoco es como que me preocupa quedar en el último lugar, güey. No, es lo de menos, ¿no? Yo nomás lo que me enfoco es hacer los desafíos, que es para mí lo entretenido, y que la verdad, el pinche desafío que sacaron del que te fueras a, ¿cómo se llama? Esta mamada es de, que tenías que agarrar monedas. Buscar las monedas. En otro, que no era dentro del. No, que era en el modo de creativo o así. No, man, ¿cómo le sufrí esa? O sea, odié el juego, en ese momento odié el juego, porque no podía hacerlo. Y así de, puta. Ay, yo dije groserías, ¿verdad? Ay, la primera grosería que hice. Apenas, pido una disculpa por la grosería que acabo de decir, pero puta, vea la cola, güey, no, man. Dije, no, ya lo voy a desinstalar. Y este, creo que es la parte que más le he sufrido del juego, que más la he odiado, de todo lo que llevo probando Fortnite, y esa parte de las monedas. O sea, de ahí dije, no, no, o sea, no lo vuelvan a hacer, porque la verdad, voy a agarrar pinche juego, lo voy a desinstalar, y no lo vuelvan a, me van a volver a ver jamás. La verdad es que sí, lo odié en ese momento. Sí, luego, o sea, yo Fortnite lo uso para pasar el rato, la neta no lo uso para tanto, pero sí hay mucha comunidad de Fortnite, la neta, bien tóxica. Sí, bastante, mucha gente tóxica. También hay gente agradable. Ay, buena onda, sí, sí. Y por ejemplo, hay un chavito, no sé si lo viste a conocer, Advini, que la verdad es, este, creo que es colombiano, podría así, y la verdad que es un chico muy, este, agradable, a pesar de que está en un morrito, no sé si tiene, si tiene, yo creo que cinco o seis años es mucho, por la voz, por el tono de voz, pero es agradable, y no es, no es un niño rata, porque no lo es, no es castroso, y la verdad es que sí juega bastante bien, en el morrito, a pesar de eso, y juega en computadora, juega con teclado y ratón, papá, cosa que ni yo hago. Ups, así es, así que, o sea, encuentras de todo, ¿no? Sí, sí, encuentras de todo. Pero sí, les de a los quiz, que les quieren dar de muy propios, que lo demuestren en donde vale, güey, en torneos, cada rato ya ahorita hay este modo de torneos en Fortnite. Así es. Pues que se metan en este modo de torneos, güey, que es güeyes que sí van a buscar competir, güey, güeyes que sí van a buscar quedar entre los mejores, de los 100, los 100 van a buscar quedar entre los primeros, güey. Así es. Y matar lo más posible, que se metan en esos modos y a ver cuántas veces ganan, güey. De hecho, me pasó en Geeks, hubo una actualización de la nueva temporada de Geeks 4, digo, no tenía nada que ver con Fortnite, pero algo similar, que me sorprendió y me sorprendió a mí mismo. Que en modo de juego normal, que sí es competitivo, pero estaba en el modo guardián, que no es algo así que relevante, no podía entrar, no entraba el servidor, lo dejé como tres minutos, dije, no, ya me aburrí, qué trato, ya esperé mucho aquí en la sala. Me salgo y me meto a otro, que es este, si ahí sí ya es competitivo, competitivo, no me acuerdo cómo se llama, pero es este, algo así como torneos. Y era ejecución. No me gusta jugar mucho ejecución, porque este, pues si tienes 15 muertes, ¿no? O sea, a tu equipo son 5 contra 5, si las matan 15 veces, a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo respawnear, pero si esas 15 veces me matan a mí, pues ya perdimos, ¿no? Ya no hay más. El primero que llegue a las 15 muertes gana, o bueno, que haga 15 muertes gana. Me quedas, que saque la casta por el equipo, o sea, tiene un equipo tan güey, y el otro equipo no esté, y me quedé, güey, pues se supone, o sea, y ese modo no lo jugaba, porque según, para mí, era muy complicado, y estaban muy, ay, güey, es muy cabrón, y me quedé así, o estoy muy chingón, o la realidad me tocó puro pendejo. También de ese tipo de juegos, siento que, bueno, no sé, no he jugado Gears en línea, pero al menos yo que he tenido experiencias en otros shooters, sí es muy importante la comunicación en equipo. Si no tienes, y aparte, cada quien se va a hacer sus mamadas, no pasas. No, pero yo estaba jugando solo, o sea, yo solo no estaba ni con mis valedores, pero es a lo que yo me refiero, o sea, a veces, por ejemplo, en Fortnite, poniéndote el ejemplo, si juegas en equipo con otros güeyes que no conoces, hay güeyes que sí jalan contigo, y van y trabajan en equipo, güey, pero hay güeyes que se van por su lado cada uno, güey, y así es eso, güey, así no vas a pasar ninguna, güey. Me recordó un güey que estábamos haciendo desafíos, y que le reclamé, y, ¡ay! ¡Tenirán! ¡Mora! Y lo que respawneaba, y aún así, en esa vez, les dije, ¿qué armas quieren? Aquí tengo esto, tengo esto, y tengo esto. ¿Sí era respawn? No, no era respawn. Sí, era de equipos. ¿De equipos? ¿De refriega? No. Ajá. No. Sí, porque era el del mapito dividido. Sí, no, y sí me refiero a ustedes. Cuando sí me llego a dividir, es cuando veo que es este de equipos. Tengo que ver tu streaming, ¿por qué fue? Ajá. Cuando ve, ahí sí me divido cuando tengo que ir a algún otro lado, digo, bueno, los alcanzo más adelante, güey. Ah, ¿ya vieron? Ahí sí, acepto, güey. Pero lo que es así, este de equipo. Trabajemos en equipo. Y aún así, ve el streaming, y yo les dije, tengo esta arma, tengo esta arma, ¿quién la necesita? ¿Emel me la dio? Nadie me la pidió, y luego me decían, a ver, quiero escopeta, aquí tengo una escopeta. Nadie me hacía caso, güey. Ah, ya, ya, ya cuando me ven dando la escopeta, tengo escopeta, ¿a quién me quería? para que le contesto así, hace como dos partidas atrás, necesito una escopeta, porque si me requiero muertes con escopetas. Yo no tengo, yo tampoco. Ya agarré una, pero es para mí. Ay, ojete, va, va, A ver, cada que me pedían armas, si la tenía y ya no la necesitaba, ya estaba, aquí está. Sírvase, con la cuchara grande. ¿Y qué les iba a contar? Les iba a contar algo sobre el competitivo, ahorita que lo menciono. Ah, sí, me iba a ponerle como ejemplo, este, otra vez regresando a FIFA, hay este modo para que juegue así nada más por pura diversión, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo sí tenía esa, esa espinita de ser campeón de la primera división, Doc, ¿no? Y yo acepto que si yo quería jugar nada más por placer, pues sí me hubiera metido a cualquiera de esos modos, Doc. Pero yo sí, como le digo, tenía la espinita y sí me metí a jugar el competitivo y afortunadamente llegué a ser campeón de la primera división y toda la mamada. Y es lo que vamos a referencia, si yo quiero demostrar que soy bueno, voy a demostrarlo con gente que está compitiendo, güey. No lo voy a demostrar con gente que va a entrar nomás para dominguear, güey. ¿Por qué? Porque bien puede ser un señor que llega cansado nada más de su trabajo, ya sabes que me va a poner a perder el tiempo un rato, ¿no? Y no es lo mismo ganarle a ese güey a un güey que diga, pues sabes qué, yo también quiero ser campeón de la división, güey. Así es. Y hay muchos juegos, por ejemplo, Splatoon, en el que yo también se me borraron mis datos y estoy de que quiero regresar al rango que yo tenía, güey, y para eso tengo que entrar en el competitivo. Y es por mí, güey, si yo bien quisiera, no entro al competitivo y me voy al dominguero, digamos. Sí, sí, sin preocuparte de hacer puntos. Exactamente, pero es como más reto personal, güey, no como para reservar en la cara de alguien, sabes que soy mejor que tú, güey. O sea, porque al final de cuentas, ¿qué gano yo con tus miren? Yo la verdad es que nunca, y no sé si tú me hayas conocido o me hayas visto decir que soy mejor que tú porque no, no me late. De hecho, le tapé el hocico a un tipo y de hecho el Plox precisamente empezó un día, no sé si, no sé quién lo contagió, pero me caga a mí, la verdad, me caga, me caga, me caga, me caga informar precisamente que estén, llevo ocho, ¿y tú cuándo llevas? Llevo nueve, ¿tú cuándo? O sea, o sea, ¿nadie te está preguntando cuándo estás matando? Eso y luego, pero entro así como para dominar, como competencia entre brothers, ¿no? Y eso sí se presta, por ejemplo, una vez me tocó con el Mocona, que estábamos así, ¿cuántos llevas? Llevo cinco, ah, pues yo voy a sacar seis, güey, y o sea, pero así como, en modo así de, como para echar relato, güey, un modo, una especie de usarlo de esa manera, güey, si se presta, si tú como dices, tú, me vale que yo llevo dos y no me importa, mi pedo, güey, o sea, es respetable eso, pero, me molesto, porque digo, yo, valga la redundancia, lo dijimos hace rato, ¿no? Yo juego por divertirme, ¿no? Y este, y estábamos cotorendo ahí, ¿no? Y empieza a castar, llevo tres, llevo cuatro, llevo seis, este, llevo ocho, y este, terminó la partida, y dice, ay, me quedé con ocho, ¿no? Yo me quedé como con cinco, cuatro, y me quedé así de, ah, va, ¿no? Dije, muy bien, muy bien, este, no manches, no, no, así me refé, y este, échenle ganas, que no sé qué, y así veo, ok, jugamos la siguiente, y vuelve a empezar a ver castroso, llevo tres, llevo cuatro, y me prendió la mecha, porque, ¿cuántos crees que llevaba yo? ¿Cuántos? Uno, cero, no llevaba nada, nada, y dije, putz, y en eso, que veo un globito, y para colmo, aparte de que no llevaba nada, me estaban mate, y mate, y mate, y ya me prendí, ¿no? Y en eso, voy caminando, y si llevo, cuando dice, llevo cinco, que le digo, güey, le digo, ¿quién? Y le contestan, te pregunto, y se empiezan a reír todos, dice, ay, pues es que también ustedes no matan, y digo, mejor ni hables, papá, no, 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 pues es que, ¿qué quieres? Pues nos están matando, y en eso, curiosamente, caigo en un globo, y me encuentro en la SCAR, y me sale una escopeta dorada, dije, no, pues ya, ay, papá, y si, empiezo, uno, dos, tres, no había dicho nada, cuando llego cuatro, digo, cuatro, ¿cuántos llevas? No, no he matado a ninguno, en ese momento que mato al otro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, llegué como a los trece, sin mentir, te lo juro que llegué a los trece, catorce, ¿cuántos mataste? No, pues seis, para que no andes de hocicón, mijo, mejor para la próxima, quédese callado, pero ya cuando le empecé a decir, seis, siete, ocho, empezaba matando, ¿cuántos llevas? No dijo nada, callado, callado, cuando terminó la partida, no, dije, para que no andes de hocicón, ¿no? O sea, hay veces que vas bien, y está muy bien, o sea, que mates, pero eso que estés ahí, fastidiando a los demás, digo, y tampoco te voy a decir, uy, la mate porque me la saqué, porque soy muy chico, no, no, si tú quieres, pues suerte, si tú quieres, me tocó suerte, a veces hay rachas en las que matas mucho, o te matan un chingo, exactamente, pero me quedé, o sea, me quedé así de, qué bueno, para que se le quito el hocicón, y desde ese entonces, pregúnteme si ha vuelto a jugar conmigo, o sea, prefiero el güey jugar solo, que jugar conmigo, porque hay veces que se mete con la master, porque piensa que está con alguien más, o no cree que esté conmigo, ya cuando se ve, y ve que estoy yo, luego luego se sale, entonces hasta nos empezamos a relojar, pues ahí está, pues a mí me da igual, digo, simplemente que si le gusta repartir caña, hay que aguantar, hay que aguantar también, es lo que le di con este tipo, cuando te toque, empezó de burloncito, empezó a chingar, exactamente, y dije, pues bueno güey, yo me aguanté, no le reclamé nada güey, no le dije nada, dije, va, o sea, me está chingando el palo güey, dije, va, pero ahorita me la cobro güey, en cuanto pueda me la cobro güey, y ahí estuvo, no pasó mucho güey, un minutito, me la cobré güey, y este güey si se puso así, de que, no, que es que hay un piñe pendejo, ni pedo güey, a lo mejor, te puedo decir, digo no, hubo, pudiéramos tener varios escenarios, en los cuales te pudieras quitar, y este fue como que, el idóneo, porque se atrapó sus propias palabras, pero también pudiste haberte disfrutado, jugando, que a lo mejor hubiera estado más complicado, pues como dijiste tú, él sí se mete de lleno, es más difícil, si yo juego, una o dos horas, al día, este güey se la pasa como 5 o 6 horas, es el único que juega, y para la neta, para yo igualarlo, y yo lo he dicho, güey, juega muchísimo mejor que yo, pero tampoco es un pro güey, no, pero no puedo que juegues mucho mejor, al contrario, y yo le he dicho güey, a mí ven, y presúmeme, cuando en verdad, cargues tú solito al equipo güey, y nos hagas ganar tú, que nos hagas ganar, exactamente, ahí sí me puedes decir, sabes que ganaron por mí güey, y de hecho, y de hecho también, ese es un mal líder, ah obviamente güey, y ese güey, es de los que, la neta, no me da tanto jugar con él, porque, por ejemplo, cuando jugamos en equipo normal, este, siempre vamos, güey, ya me voy, me voy a mover para acá, vénganse conmigo, hay gente ahí adelante, no güey, ese güey, se mueve, si lo ves en el mapa, que se mueve, así de que güey, vamos a acompañar a este güey, pero ya se está dando la madre adelante, pues que haces, pues irlo a apoyar como equipo, como buen equipo, al menos, yo así de que, bueno, si está dando la madre, vamos a apoyarlo, porque es tu mentalidad, pero la neta, así de que, ya neta, ya no he jugado, desde ese día, ya no he jugado con él güey, porque si le dije, y soy firme en mis palabras, yo no voy a jugar con alguien, que se pone a chingar, y no aguanta cuando se lo chingan, ¿no? Sí, 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 este, y desde ese día, no he vuelto a jugar con él, pero si llegara en un momento, a volver a jugar con él, se fue, que lo maten por pendejo güey, porque si luego no lo matan, y está perdiendo contra todo un equipo, es porque llegamos los demás, a hacerle el paro güey, sí, también, porque las veces, que se ha quedado solito, y lo empiezan a atacar, no dura ni dos minutos güey, no, sí, es obvio, o sea, por mucho que seas, y es la mucha suerte que tengas, en la cual te toque enfrentarte contra rivales, y que por suerte, te avientes todo el equipo, o sea, que sí puede suceder, sí, 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 ¿no? Pero que a qué nivel tendrá el otro equipo, para que te los chingues a todos, ¿no? Aguas, porque te puedes topar un güey de tu nivel, y ahí si es un agarre muy bueno, o, que aquel güey sea mejor que tú, y te den para tus tunas, ¿no? O dos güeyes mejor que tú, y que te den para tus tunas. Le he tocado, güey, y entonces, este, sí se lo llegué a recalcar en algún momento, porque estaba chingue chingue, este, le tocaba uno contra uno, y todos los uno contra uno, los perdía güey, según muy cabrón, o sea, eso sí güey, cuando era el decisivo, luego sí, vamos, que faltaban todavía, como 50 tipos, y en un uno contra uno, sí lo mataba, hasta mataba de a dos, hasta tres del güey, pero en el momento decisivo, en el momento que era ganar o ganar güey, siempre perdía güey, y siempre decía güey, por eso, este, no me, me hagas la presión mía güey, porque cuando lo necesitas hacer, no lo haces güey, y eso también, la puta güey, te digo que, ese día estaba chingue, y chingue, y chingue, y bueno, la pregunta ya para, no, 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 no seguir, como que siento que le estamos dando, dando muchas vueltas, no, no muchas vueltas, pero como que dándole mucho, importancia, importancia, el tipo este, nada más para cerrar, ¿has vuelto a jugar con Lanz después de eso? No, nada más era mi pregunta, ¿no? No sé yo después de eso, pero está el de Rogón, luego así pone, ¿quién va a jugar? Pero no te dice, y de hecho el mensaje que mandé, hasta el Mocona lo debe de haber visto, porque está en el mismo grupo, este, es que si le mandé, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar con güeyes que no, pero no está, pero a ti directamente no, a mí directamente no, porque si luego hay güeyes que así de que se amputan, y luego el otro día, vas a jugar así como si, como si no hubiera pasado nada, no, no sé si, no güey, no güey, y usted sabe que soy medio, aparte soy medio orgulloso en esas madres, ¿sí? Y ya ve lo que pasa también con sus amigos, ¿por qué regresó con la morra esta? ¿Cuál morra? Con la morra, ¿cuál morra? ¿No? Pues con la que terminó el otro día. Pues doctor, hay que darle placer al cuerpo, y pues era lo más cercano. Hay que hacer el orgullo a un lado, en ese momento. Hay momentos en los que el orgullo estorba, doctor. Y los pantalones también. Y también. No, pues así ni hablar, pues ni hablar, ¿qué hacemos? Me quedo aquí. Yo por eso ya casi no juego con usted, doctor, porque se pone bien impertinente. ¿Más los viernes? Más los viernes que cuando... Cuando convivo, con bebo. Cuando le digo, márqueme dónde está el punto. No, que no sé qué, no voy a marcar ni más de esto. Y así se pone usted, doctor, así se pone. Si ya sabe que los viernes me pongo impertinente. Lo peor era que era jueves, doctor. No, bueno, no me acuerdo, pero ya estaba mal. De hecho ya me reclamaron. Ya, ya, Dicen que siempre que juego me pongo hebrio. Para que los desmiento. Sin comentarios. Decir más que la verdad. La verdad que me digan, comenten aquí, si es que lo han hecho, si ustedes son de gente adulta y que juegan, y que se hacen su chelita, o se echan su, su drinkcito, el que sea, tequila, brandy ron, lo que tú que tomes. ¿A poco no es bien chingón? Díganmelo, sí o no. Estar tomando y jugando en un tiempo. Es que le relaja. Súper chingón. Yo no tomo, pero si he visto que hay gente que toma. Pues tome. Pues ya que empezamos de volgar desde el principio. Ya empezó. Ya empezó. Desde que empezamos el podcast empezamos así, no se haga de la boca chiquita. No lo veo, no lo digo. Aquí uno intentando llevar este medio informativo como debe ser, con todo el respeto del mundo, y usted luego sacando sus lepeladas. El profesionalismo. Tenemos la camiseta bien puesta. Aquí dice, este, bueno, ya a lo mejor no decimos qué dice, porque tiene una mano así con el dedo principal. Dice Chivito en precipicio, doctor, ¿qué pasó ahí? Pero está, ¿quién está aquí a la chava? A la chava. No, no sé, doctor, no sé. Es como las camisas, para que más o menos se den una idea, son como las camisas de esas de los ochenta, setenta, del Aragán, del Tri, para que sea una idea más o menos. Bueno, si les quiero, ya me imagino, ya me imagino que se imaginan, mi imagen. Sí se parece a Alex Lora, ¿eh? Sí, como le da un aire, sí le da un aire. no lo sé, yo qué sé. Y ya, mamá, no, ya, ya como decimos. Ese se parecía chabelo más. De hecho, sí, estimé mucho que soy, este, como chabuelo. Ya vámonos, porque ya estoy diciendo. Ya vámonos, doctor. Pero antes, háblenos de su canal. Ya que sacamos toda la atención en este. Ya hablamos del canal, dedicamos mucho tiempo hablando del podcast, de los streams, y todo. Si usted quiere que... Estuvo bueno, fíjese, ese inicio de podcast me gustó, me gustó. No, a mí me, la verdad me aburrió, me sentí como padre de iglesia, dando sermon. No, ya no lo vuelvo, se los juro que no lo vuelvo a hacer. Y para la próxima, estoy seguro que lo volvemos a hacer. No, ¿cuándo nos ha importado algo que digamos que vamos a hacer y lo terminamos haciéndolo? A ver. Pues hace rato me marcó el tiempo, hasta me dijo ya, cámaras, cámaras, y me cortó, me cortó. Pues es que si no se nos cae la transmisión. Ay, ya la transmisión. Ay, no, ya no, porque me irrito. No, es el fubing, doctor. Bueno, ya no, ya vámonos para que no me esté reclamando. Ya despídese, ya me despido, yo soy Draco, nos vemos hasta el siguiente podcast, antes de que se nos caiga el cielo. Ya se nos vino la night. Primero tiembla, después hubo una explosión catastrófica, y por último, lluvia, lluvia, el diluvio, nos cayó todo, nos cayó. Todos los climas en este momento. Este fue el podcast del apocalipsis, exactamente. Sale, pues, al menos nos ponemos haciendo lo que nos gusta. Lo que nos gusta. No, 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 no. Lo que más nos gusta. Lo que más me gusta, lo vamos a ir a hacer ahorita. Cada quien por su lado. No hagas esas pausas, doctor. Cada quien por su lado. No hagas esas pausas, que aquí. Pero no te pongas espaldas, acá está el micrófono. ¿Qué pasa? Hable del micrófono, por favor. ¿Usted abre el micrófono? Acá está el micrófono, chale, si usted sabe. Ya se pone bien impertinente estas horas usted. Más usted, más usted. Pero bueno, yo soy que ven, la verdad, con un gustazo estar en esta emisión del podcast. Ya tenemos rato sin hacer un podcast aquí, doctor. Sí, pero. Se cotiza usted, doctor. No, es que no pagan, paguen. Pues no pagan. Es que paguen, si no pagan, no lo hago, no vengo. Ah, no, si vengo, entonces me van a ver. Pues de todo, vamos bien. Pero la cosa es que estos güeyes no pagan, depositen ahí, denle al Patron. En el Patreon. Vuelvanse miembros del canal, super chat, todo en la madre. Pogamos todo, este, aquí para que le den el, le pidan fotos exclusivas a Kefren. Le mandamos el pack del Doc. Les mando mi pack, paquetón. ¿Te acuerdas de los paquetines? Que va a ser mi paquetón. Así va a ser, vean adelante y este. Pues si ahí hay algún apuntado, Doc. O apuntada, pues le mando el pack. Yo creo que sería más apuntado el pack. Que ton. El pack. Que ton. Exactamente. Pues vale, un gustazo estar en esta transmisión con ustedes. Ya la verdad, el doctor ya se está poniendo mal. Así que, creo que lo mejor ya es irnos, doctor. Vámonos, vámonos, porque ya. Porque la verdad, usted ya anda mal. Yo estoy mal con esta, con esta jamaica. Dije jamaica, dije coca y dije. Anda haciendo. Hace rato dije, ¿cómo se llaman esas vidas? ¿De placeras? Tepache. Ya no sé ni qué me está dando. Ya mejor vámonos. Bye, 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 bye. Bye, bye.